de la ciudad de Nueva York. Gerardo García Luna contrató en Estados Unidos a la firma de abogados Queen Emanuel para defenderlo durante el juicio que enfrentará en Nueva York el próximo año. Por la mañana hablamos con Juan Pablo Morillo, uno de sus abogados de este despacho, nos dijo que Genaro García Luna va a quedar, va a estar todavía de dos a tres semanas en Dallas antes de que lo lleven a Nueva York, y también dijo esto. No tiene ninguna intención de declararse culpable. ¿Nos puede repetir esta frase? ¿No tiene ninguna intención Genaro García Luna de declararse culpable? Exactamente. El señor García Luna tiene toda la intención de defenderse y no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con el gobierno americano o con el gobierno mexicano. Queen Emanuel es una de las firmas de abogados más grandes y más temidas en Estados Unidos han defendido casos como el de la FIFA en la investigación de corrupción de hace unos cinco años. Defendieron al comediante Bill Cosby, sentenciado a diez años de prisión por abuso sexual. Hasta hace poco uno de sus socios era el actual embajador en México, el señor Christopher Lando. Hay que recordar que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó cuatro cargos en contra de Genaro García Luna. Tres son por conspirar para traficar o distribuir cocaína en Estados Unidos. Incluso informó la Fiscalía que hubo supuestos sobornos del cártel de Sinaloa. El último cargo es por mentir para obtener su ciudadanía. Sobre estas acusaciones corrigió y esto es lo que nos dijo el abogado Juan Pablo Morillo. Nosotros no vemos este caso exactamente de narcotráfico. Nos creemos que la alegación de narcotráfico contra nuestro cliente no tiene ningún fundamento. La alegación es de haber obtenido sobornos para ayudar al cartel a transportar drogas a Estados Unidos. Pero la alegación es una de corrupción, de soborno. La evidencia que tiene el gobierno americano contra nuestro cliente es, como usted dice, testigos protegidos. No conocemos de ninguna otra evidencia contra nuestro cliente. No conocemos grabaciones, no conocemos videos, no conocemos fotos, no conocemos documentos. Si consiguen esto, la historia puede dar un vuelco. Si consiguen esto los abogados, cambiar el caso de uno de narcotráfico a uno de corrupción. El abogado Morillo nos dijo también que espera un juicio rápido, aunque calculó que difícilmente llevará menos de un año para que se dicte sentencia en la Corte de Nueva York. El presidente López Obrador habló sobre este juicio y sobre la situación de García Luna en Estados Unidos. Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena, si resulta responsable. Vamos a ir conociendo poco a poco los hechos, si existe ese mecanismo de reducir penas si se colabora informando sobre lo que sucedió en este caso de García Luna. García Luna terminará cantando, eso es lo que cree el presidente López Obrador. Anoche informamos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se detectó que una empresa relacionada, si dijo, con la familia de García Luna habría recibido transferencias irregulares por unos dos mil millones de pesos que habrían salido de la Secretaría de Gobernación. Hoy temprano el presidente López Obrador agregó que esto ocurrió en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, pero rápidamente Fernando Gómez Montt, que fuera secretario de gobernación en ese sexenio, negó la acusación y lo propio hizo Juan Marcos Gutiérrez, quien fue subsecretario en la gestión del fallecido José Francisco Blake. El expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter, Fernando Gómez Montt y Alejandro Poiré, no mencionó, bueno, exsecretarios y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Francisco Blake, negaron que la Secretaría de Gobernación en mi gobierno haya desviado recursos a empresas de García Luna. Toca al gobierno precisar la información, no puede acusarse en general y sin pruebas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo ahora que la investigación no sólo alcanza al gobierno de Felipe Calderón, sino también al de Enrique Peña Nieto. Evidentemente son, digamos que hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos exceños. Pero fue. Y en varios espacios. ¿En qué otras secretarías fue? ¿En qué otras? No, sólo gobernación. En hacienda también. En fin, hoy le volvieron a preguntar al secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfu, si tuvo relación con Genaro García Luna y respondió que lo conoció una vez que estuvo con él 30 segundos e insistió en que nunca recibió una instrucción directa de la ciudad de García Luna. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.